Y sí, nunca dudo de mí porque, uno, si yo veo que alguien lo hizo, si yo veo que esta persona creó una marca de, ya, el momento en que tú lo activas va a ser 10 veces mucho más fácil, vas a tener la seguridad de hacerlo y de lograrlo antes de iniciar porque no vas a ir sin experiencia, no vas a ir sin herramientas. Y ahí es donde les digo siempre. Esa es la única forma de vencer un miedo, de vencerlo, de vencer lo que sea. ¿Me entienden? Bueno, un ejemplo, cuando yo estaba, cuando yo estaba en la escuela, cuando yo estaba en la escuela y cada vez que, cada vez que entraba en una confrontación, ¿sabes? Alguien de mis amigos me decía, bro, you know that guy? You know, me dice, ¿sabes? Él, 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 él estuvo en una pelea ayer, ¿me entiendes? Y este, le dio una golpiza al que está allá, que se llama Jack, ¿ok? Yo lo veo y le digo, ¿verdad sabe pelear? Me dice, sí, sabe pelear. Y yo, lo único que sé hacer es el one, two, one, two. Y, y le digo, ok. So, y me le digo, es rápido, es rápido, ok. So, yo lo que hago es voy a verlo otra vez cuando pelea y empiezo a ver. Y cada vez que está haciendo todo eso, lo que hago es, ok, me imagino, ok. Cuando hace eso, le voy a dar el acá, el one, two. O voy a bajar y le voy a pegar acá. O, ¿me entiendes? Ya tengo eso en mi mente. En el momento en que me toca hacerlo, lo voy a hacer y me siento ya súper confiado. Y estoy súper confiado de adrenalina para hacerlo cuando, cuando me toca. Y es muy similar en los negocios. Si vas a hacerlo sin, con alguien que no conoces y no sabes absolutamente nada de esa persona, va a ser muy complicado. Y el momento que te penan en la cara no vas a ver qué hacer, bro. El Iron Man parpadeó. Hay un fantasma que vive dentro de, 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 de eso allá, ¿saben? Bueno. Pero no sé cuánto tiempo he estado acá. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo he estado acá? Tenía, tenía que, tenía que hacerlo. Porque tengo ya mucho tiempo sin hacer un en vivo. ¿De dónde eres? ¿De México? ¿A qué te refieres con los que, con los coches te ayudan a deducir impuestos? Oh, porque acá en Estados Unidos hay diferentes, hay reglas que te ayudan. Por ejemplo, como les dije, tenía que pagar millones de dólares de impuestos el, el, el año pasado. Y por esa razón gasté, hasta como me compré esta de acá, que son 12 mil dólares, compré y gasté un 1.4 millones de dólares en autos. Gasté en las oficinas, gasté en obtener otra bodega, gasté en crear un gimnasio y todo eso fue reducible porque es parte de gastos del negocio. Y los coches se usan para marketing, se usan para diferentes formas y pesan, por ejemplo, el Rolls Royce, fue el Fasting, el Lambo. Tuvimos que hacer algunas cosas ahí, tenemos que probar algunas cosas, pero igual nos ayuda a deducir bastantes cosas. En lugar de pagar casi 4 millones de dólares, puede ser que bajó a 800 mil. Entonces, así es como funciona acá en Estados Unidos. ¿Cuándo podemos comenzar? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para qué, hermano? Comprar una casa o un complejo multifamily. Depende de cuáles son tus metas. Yo lo que hice fue primero compré una casa y después compré una línea de apartamentos. ¿Por qué? Porque, bueno, me interesaba tener comodidad y esta casa la compré con la intención de uno para mi perro, porque tengo mucho espacio atrás, está en un lugar súper seguro, es un lugar premium. Tengo vecinos acá que son multimillonarios también y tienen una, es una muy buena forma de hacer networking con personas que, hay un vecino acá que tiene una empresa. Vean esto, uno de mis vecinos tiene una empresa que lo crió hace alrededor de mucho tiempo, que es una caja de regalos para hombres solos. Vean esto, es tan simple, ¿cómo puedes hacerte millonario? Esta persona dijo que cuando tuvo un problema con su novia y se separaron, se quedó solo. Y él en Valentine's dijo que me gustaría que alguien me enviara un regalo como, saben, para el día de San Valentín. Y dijo, ¿qué tal si hubiera un website donde yo pudiera comprarme y cada mes me llega un regalo para mí? Y llega una carta diciéndote lo amazing que eres como persona, ¿sabes? Y lo que hizo fue querer ese website y cada mes hombres que están solos van allá, que no tienen esposas, que no tienen parejas, van allá y compran una caja y se los envían cada mes. Y cada mes les llega una caja diciendo, mira Juanito, te enviamos esto porque eres una persona súper amable, eres la mejor persona del mundo, bla, 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 esto y esto y esto. Y Juanito se siente feliz y dice, ok, pago 50 dólares mensuales y me llega un regalo todos los meses. Y haciendo solamente eso se hizo un multimillonario. Y tiene un Rolls Royce similar al mío, pero el mío es mejor. Y tiene una mansión gigante. O sea, es y vive allá, o sea, vive acá. Y también hay una persona que tiene un valor, una empresa de acá en Estados Unidos de seguridad. Y es la persona que da seguridad a todo el lugar donde vivo. Y es un negocio que valen 800 millones de dólares. Entonces hay muchas formas de hacer dinero, simplemente saber, ¿me entiendes? Y nunca, por eso les digo, si van a hacer un, tienen una idea, probémenla lo más rápido posible. Si funcionó, funcionó. Si no, no hay ningún problema, vayan a lo siguiente. Pero por lo menos aprendiste algo. ¿Crees que si la economía choca, afecta a tu industria? Si afecta o no afecta, buscamos soluciones, ¿sabes? En lo que hacemos siempre hay que buscar soluciones. Siempre van a haber problemas, siempre van a, van a ver personas que van a decir, desde que pasó COVID, todos estaban, estaban, todos tenían miedo. Y adivinen qué pasó. Todos, hubo un bajo, un grande y después se recuperó y fue 10 veces mejor que como estaba. Entonces, todos hablaban sobre una crisis. Igual la gente entró en pánico, bajó un poco y después se activó otra vez. O sea, buscamos soluciones. Pase lo que pase, buscamos soluciones. Nos adaptamos a lo que viene, que es lo, es lo más importante. Pero, ok, esta casa lo compré con ese propósito para tener, para tener, este, conexiones. Tener, este, y está cerca de mi oficina. Está en un lugar súper cómodo. Y, y por qué no, ¿me entienden? Y además lo uso para, para marketing. ¿Me entienden? Lo uso para marketing, lo uso para masterminds. Entonces, solamente al hacer masterminds en mi casa, me estoy ahorrando 150 mil dólares al año en impuestos. Porque este caso se lo rento a mi empresa para que haga masterminds. Entonces, yo tengo una empresa, ¿me entienden? Y tengo una empresa que es una de la casa y se la renta a la otra empresa. Y la otra empresa le paga a esa empresa. Y le cobran entre 8 mil a 12 mil dólares por día cada vez que tenemos un evento acá. Entonces, ¿por qué no? ¿Te gusta leer libros? Esto es chistoso porque yo fui a un, a un, este, un evento. Y viene alguien con el micrófono y me dice, hey, te gusta, me gustaría preguntarte algo que le estamos haciendo a personas exitosas acá en este evento. Le digo, sí, perfecto. Y dice, ¿cuáles son los cinco libros que recomiendas a cualquier persona que quiere iniciar un negocio y quiere tener éxito en la vida? Y le digo, ok, el primer libro, Rich Dad, Poor Dad. El segundo libro, Think and Grow Rich. Y después le digo, y me dice, ¿tú leíste todos esos libros? Le digo, la verdad, solamente leí dos. Y la verdad es que ningún libro te va a hacer, te va a hacer, este, exitoso, ¿sabes? Hay libros que te ayudan a abrir tu mente, pero al final del día, ahí conozco mucha gente que ha leído libros, 100 libros, y no han hecho absolutamente nada porque la práctica siempre es mejor que leer cualquier libro. Entonces, me gusta leer libros, me gusta leer de una forma, hay libros específicos que me gusta leer, pero por un propósito, por una razón. Pero la forma en que yo leo libros, esto lo aprendí de Alex Hermosi, también habla sobre esto, creo que fue la mejor forma de que yo pudiera leer un libro. Que es, escucha un audiolibro y léalo a la misma vez. Retienes más información y es mucho más rápido. Y puedes subirle la velocidad, entonces vas leyendo el libro y vas escuchando a la misma vez. Y lo vas haciendo de una velocidad mucho más rápida para que termines mucho más rápido el libro. Te retienes más información y puedes leerlo mucho más rápido. ¿Quién te ayuda para poder pagar menos impuestos? Un CPA o un attorney. Un CPA no sabe nada, ¿me entiendes? Mi CPA le pago 7 mil dólares mensuales. Y cuando tenemos que pagar impuestos, le pregunto y me dice, oh, pues podemos hacer esto, 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 esto. Y es lo único. Y le digo, bro, y el auto, me dice, oh, es que hay problemas y esto. Tengo un amigo que es multimanario que vive en California, que se llama Albert Preciado. Albert Preciado, creo que muchos lo conocen. Es un fucking shark allá en California, tiene raíces, en mortgages. Tiene una empresa de mortgages allá en California. Tiene una oficina gigante. Él fue el que me inspiró a agarrar mi primera oficina. Él fue el que me inspiró a agarrar mi primer Ferrari. Él fue el que me inspiró a hacer todo eso porque la forma en que lo hacía él, ¿me entiendes? Agarró una oficina que paga 100 mil dólares mensuales solamente en la renta de esa oficina. Cuando yo hice, me dije, fuck, tengo que hacer algo igual, ¿no? Y lo hice. Esta persona me puse en contacto con una persona que simplemente hace sus impuestos. Acá en Estados Unidos hay personas que ayudan a empresas a bajar los impuestos y simplemente aprovecharse de las leyes que hay. ¿Por qué? Hay cosas que la gente normal no sabe. Y si yo los digo acá en un video, la gente va a decir, oh, pues esto, 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 como lo de crédito. En Latinoamérica la gente no conoce el crédito. Acá en Estados Unidos es lo mejor que puedes hacer. Entonces, cuando no conoces algo, mucha gente piensa que es algo ilegal o no debes hacerlo y todo eso. Mientras lo haces de la forma correcta, están ahí, están ahí. Y si es simplemente que los CPAs no conocen esa información o les da miedo hacerlo porque desconocen el tema y no están acostumbrados a lidiar con ese tipo de cosas. Entonces, yo contrato, contraté a alguien solamente para que me ayudara con los impuestos. Y fue la razón por la cual hice todas esas compras al final del año, porque tenía la opción de regalárselo al gobierno y que se van para la guerra con mi dinero o usarlo para mí. ¿Cómo busco un tax expert? Sí, creo que si lo buscas, hay, de hecho, hay programas, hay seminarios donde hay solamente te educan sobre eso si quieres hacerlo tú. Pero sí, es un tax expert, es un tax expert que para negocios, que conoce los negocios y conoce todos los loopholes que hay para poder ayudarte a no pagar mucho, ¿sabes? Porque, por ejemplo, hasta el perro, o sea, mi perro, mi perro Ramón, ¿sabes? Mi perro me ayuda a deducir impuestos porque es un perro que me ayuda a proteger la oficina. Eso es también parte de lo que se puede hacer, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué no? Ok, chicos. Fuck, he estado acá como una hora y media. Ok. Yeah, he estado acá como una hora y media como si me pagaran, ¿verdad? Y además les voy a dar 400 dólares a ustedes. Les estoy pagando a ustedes. Listo. Tal, entonces, miren, voy a regalar 100 dólares en este momento. Así que si comentan su ciudad en este momento, voy a regalar 100 dólares. Así que escriben su ciudad. Su ciudad y voy a elegir un ganador y voy a tomar una captura para que... Para que sepa, para que sé exactamente quién ganó. Así que comenten su ciudad en este momento. ¿De dónde se están conectando? Y voy a elegir a uno en los siguientes 30 segundos. Así que, vamos. Dale. Orlando, Boston. Tuscan, Arizona. Orlando. Bueno, tenemos cuántos de Orlando acá, bro. Northfield, New Jersey. Atlanta. Dallas. Santa Clarita. Bolivia. Listo. San Bernardino, California. Yo estuve ahí. Johnny. Listo. Ok, voy a elegir a un ganador. Voy a elegir un ganador. Así que... Empezamos, empezamos, y vamos, y vamos, y vamos. Y la persona que se ganó los primeros 100 dólares... Se llama... Bueno, tienen unos nombres raros. Ok, tenemos acá... Sammy Montemora. Sammy Montemora. No, 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 no fue Sammy. Fue Héctor... Héctor Cifuentes. Héctor Cifuentes 180. De East LA. Dale. Héctor, te ganaste los primeros 100 dólares. Te tomé una captura para que... Para que mi equipo pueda verificar y les envíes. ¿Cómo se ganan? ¿Cómo recibes los 100 dólares? A través de Cash App, a través de Zelle o PayPal. Envíame un mensaje con la palabra... Con tu información para que te lo puedan enviar. Y ya tengo aquí la captura para saber quién fue. Y... Dale. La siguiente persona que se ganó los 100 dólares... Lo voy a elegir mañana en la tarde. Así que siguen comentando comentarios. Simplemente después de que este en vivo termine... Volven a dejar su ciudad. Y voy a elegir a dos... Otro comentario el día de mañana. Y cada día voy a elegir otro... Hasta el día... Sábado. Por favor, ¿cuándo reciben los 100 dólares? Les envío. Actually, voy a elegir otra persona en este momento. Así que fuck it. Let's do it. Ok. Miren. Hay alguien que ha comentado su ciudad durante todo el freaking en vivo. Durante todo el en vivo ha comentado cada... Cada minuto. Y esta persona es Lombardi Dominic. Dominic. Lombardi Dominic. Lombardi Dominic de Miami, Florida. Te ganaste los 100 dólares. ¿Por qué? Porque has estado comentando tu ciudad cada... Cada minuto, bro. Listo. Tenemos ya dos ganadores. Ahora. Una vez que termine este en vivo... Voy a elegir a dos más. El día de mañana y el viernes. Así que... Espero que tengan un excelente día, chicos. Si les gustó este en vivo, déjenme saber en los comentarios y voy a seguir publicando más. Me gustó la interacción que tuvieron el día de hoy. Nos vemos pronto. Así que... Chao. La interacción que tuvieron el día de hoy. La interacción que tuvieron el día de hoy. La interacción que tuvieron el día de hoy. Gracias por ver el video.